Nací el 5 de noviembre de 1913, siempre, desde chica, hacían mis montoncitos de niñitos de los barrios y estaba enseñando cualquier cosa que mi mamá me había enseñado, algo especial en el corazón, no sé. Se me ofreció ahí todo el otro, el otro, no, 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 quiero ser maestra. Y como había, me había salido bien de las otras escuelas, contenta con mi profesora, dije yo así, como es la profesora tanto, me gustaría ser. Y empecé con felicidad, pedí por ahí que me dieran programas y cositas, entonces ahí me fui preparando, porque me iba a tocar primer año, difícil, el más difícil de todo. Sí, la quieren mucho, hacen buenos recuerdos de ella, se acuerdan de varias anécdotas que tuvieron en la escuela, que incluso ahora me dice ella, si yo pudiera ir a hacer clase todavía estaría haciendo clases, dice. Y hace pocos días me dieron jubilación, si no me daban, la jubilación no me la daban, porque todavía hacía falta ver que las niñas dan resultados, que no quedaba ninguna repitiendo. Entonces esas cosas las conlocian, y esas cosas las que he hecho de ver. Por eso adoro a las niñas, los adoro, ¿sabes? He cumplido con mi deber, pero no soy una mil de maestra, si yo soy muy humilde.